Sé que me enamoré Duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no me perdí ¿Cómo me hiciste? Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba Porque nunca me empieza a dejar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a morir Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre le hiciste In mensame Te triste ¡Suscríbete al canal!